La mayor parte de la agricultura actual basa su alta productividad en el uso de sustancias químicas como fertilizantes y plaguicidas. Los fertilizantes se emplean para que el cultivo tenga disponibles los nutrientes necesarios. Los plaguicidas para controlar organismos como insectos perjudiciales o plantas consideradas malezas. La tendencia creciente al uso de agroquímicos trae varios problemas asociados. Por un lado, aumenta el riesgo de contaminación del suelo y del agua. Por el otro, la gran cantidad de sustancias tóxicas que se vuelcan en el ambiente tienen un riesgo toxicológico asociado que podría afectar tanto a la biodiversidad como a los seres humanos. El monitoreo de agroquímicos propone herramientas para evaluar los riesgos potenciales y tender a evitarlos. En cada campaña agrícola se emplea un volumen mayor de agroquímicos. El uso de fertilizantes es cada vez más común a medida que disminuye la fertilidad natural de los suelos. Por otra parte, la adopción de paquetes tecnológicos que combinan cultivos modificados genéticamente implica un empleo de mayores volúmenes de plaguicidas. La protección química de algunos cultivos puede desencadenar procesos de intoxicación o mortandades masivas de organismos. Hay situaciones en las que se busca eliminar el daño que producen animales muy abundantes como cotorras, tordos o palomas mediante el uso de cebos tóxicos en general prohibidos. Aunque esta práctica es menos utilizada todavía se registran casos en los que mueren decenas de miles de aves y otros animales. En otras ocasiones las mortandades se producen de modo accidental y ponen en riesgo la supervivencia de algunas especies. A finales de la década de 1990 la población migratoria de aguiluchos langosteros disminuyó drásticamente a causa de algunos plaguicidas. El mono crotofos un potente insecticida empleado para combatir las tucuras afectó a la población mundial de aguiluchos que se envenenaban al consumir los insectos tratados con el producto. Finalmente la prohibición de este insecticida contribuyó a la solución del problema. Salvo en estos casos de mortandades masivas los efectos de los plaguicidas sobre la biodiversidad suelen ser más sutiles y difíciles de investigar. En la mayoría de los casos la exposición crónica a pequeñas cantidades tiene efectos en la salud de los organismos. En el Instituto de Recursos Biológicos del INTA Castelar se investigan estos efectos sobre anfibios y peces para emplearlos como indicadores de salud ambiental. Yulibrode y su equipo descubrieron que en zonas cultivadas las ranas son más delgadas que en ambientes no modificados. Puede parecer ridículo que eso nos importe pero cuando un animal salvaje así tiene un peso inferior significa que no está recibiendo el alimento que necesita o que está gastando más energía de lo que debería. Está en... tiene una mala salud. Entonces el peso es un parámetro muy importante cuando uno habla de animales salvajes. Y nosotros encontramos eso que la rana de zonas cultivadas tiene un peso inferior a las ranas que habitan en un ambiente de pastizales no alterado. Otra forma de averiguar si los anfibios estuvieron expuestos a sustancias tóxicas es analizar sus enzimas. Cuando un organismo está expuesto a ciertos agroquímicos se activan sistemas de eliminación en el que intervienen diversas enzimas. Al medir la actividad de estas enzimas en su cuerpo se puede conocer si ese individuo estuvo expuesto a plaguicidas. En el laboratorio se compara la actividad enzimática en los tejidos de anfibios capturados en zonas cultivadas y en ambientes naturales. Encontramos que las ranas de zonas cultivadas tienen un patrón de alteración enzimática que nos indica que puede haber un estrés químico o toxicológico porque esas enzimas son enzimas que indican que entra un químico en el organismo. Según el patrón enzimático los animales de zonas cultivadas estuvieron expuestos a plaguicidas. Aunque los tóxicos no maten a los animales bajísimas dosis pueden inducir alteraciones en ellos. Estudios de laboratorio indican que algunas sustancias se comportan como hormonas produciendo profundos cambios en la fisiología y el desarrollo. Muchas veces los agroquímicos se encuentran en pequeñas cantidades en el ambiente y no producen grandes alteraciones. Sin embargo cuando sus efectos se combinan con la disminución de hábitat refugio y alimento el resultado es una pérdida de biodiversidad y servicios ecosistémicos. Si el animal está en un ambiente perfecto tal dosis de pesticida no le afectaría pero si ya está con poco alimento poca cobertura donde esconderse y vivir y reproducirse ya tener un impacto toxicológico ya es demasiado ya no lo puede aguantar como la suma de varios factores y parámetros. Las investigaciones sobre plaguicidas suelen ser muy complejas. Además los estudios de laboratorio se realizan sobre una sola sustancia a la vez en condiciones controladas. Pero en el campo se dan otras situaciones. El productor muchas veces aplica dos o tres productos a la vez y bueno los cursos de agua juntan las aplicaciones de todos los vecinos de una misma zona entonces los ríos contienen una mezcla de varios compuestos y eso se estudia muy poco principalmente porque es muy difícil estudiar dos o tres compuestos a la vez ya se complica todo y son experimentos largos y complicados. La evidencia indica que el uso inadecuado de agroquímicos afecta la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que ésta brinda. Los plaguicidas no sólo atacan a las especies perjudiciales sino también a muchos otros organismos que contribuyen al control biológico de plagas a la polinización al buen funcionamiento de los suelos a la depuración del agua. En la actualidad existen varias prácticas para reducir el uso de agroquímicos a niveles adecuados. Una de ellas es el control integrado de plagas. La evaluación de daño causado por una especie perjudicial y el monitoreo sobre sus predadores naturales puede servir para evitar el uso de un insecticida. Cuando el daño es poco o hay suficientes predadores usar un insecticida puede ser un gasto innecesario además de una práctica contaminante. Por otra parte siempre es importante no aplicar plaguicidas sobre los manchones de vegetación natural ni a orillas de lagunas y arroyos. Estos lugares ofrecen refugio y alimentación y son hábitats indispensables para los organismos que brindan servicios ecosistémicos. Además se encuentran disponibles nuevas herramientas como la calculadora de riesgo ecotoxicológico. Mediante este sencillo programa de computadora el productor puede seleccionar el producto para controlar una especie perjudicial considerando el riesgo toxicológico para las aves y también el costo de su aplicación. Así cuando el productor decide controlar una plaga puede contemplar conjuntamente un indicador ambiental y uno económico. La idea de nuestro grupo no es prohibir el uso de los agroquímicos sino hacer un uso lo más racional posible y conocer los pros y los contras de cada uno de cada uno de los productos y no solo el costo o la eficacia en el control de la plaga. El programa presenta las opciones de sustancias autorizadas para controlar una plaga. A partir de allí se puede elegir la más adecuada en función del costo y de su impacto sobre las aves. La asistencia de gráficos ayuda a determinar la mejor dosis para controlar la plaga en función de su riesgo ecotoxicológico. A su vez el programa calcula el costo por hectárea y el riesgo asociado de mortandad de aves de cada aplicación. Entonces uno puede encontrar cinco productos que son eficaces y efectivos para controlar la plaga con el costo por hectárea y con el costo ambiental asociado. Esto permite elegir la mejor opción costo-beneficio. Una opción que puede dar es que el producto más económico es el más tóxico pero hay muchas veces que hay opciones intermedias de costos aceptables con problemas ambientales mínimos entonces por una diferencia de dinero uno tiene una performance ambiental mucho mejor. El programa también puede emplearse para conocer el costo económico y ambiental de aplicaciones anteriores. De esta manera puede trazarse la historia de uso de agroquímicos en el campo lote por lote. Entonces uno puede dentro del sistema identificar lote por lote y saber la historia de agroquímicos que recibió ese lote y puede tener cálculos anuales y de tendencia en la toxicidad o no que está teniendo ese campo e indistintamente de lo que hizo un año puede ir mejorando su performance año a año y decir bueno si tenía un riesgo de mortandad de aves del 60% el año uno he llegado a un riesgo de mortandad de aves del 3% a lo largo de cinco años es una mejora enorme pensando esto en decir que uno está generando prácticas ambientalmente amigables sin bajar la productividad y el rendimiento de cada uno de los cultivos. La facilidad de manejo que otorgan los agroquímicos especialmente los plaguicidas puede llevar a un sobreuso que va en detrimento de los procesos ecológicos sobre los que se apoya la producción agropecuaria. Las medidas que tiendan al empleo racional de estas sustancias redundan en una mayor biodiversidad y servicios ecosistémicos a la vez que mejoran el valor de los campos al volverlos más saludables y productivos. Recomendaciones útiles para un adecuado desempeño ambiental Transportar los agroquímicos en sus envases originales intactos y con el marbete elegible Almacenar los productos lejos de zonas críticas como viviendas fuentes y cuerpos de agua animales etc. Señalar adecuadamente el peligro tóxico en la entrada del sitio de almacenamiento y consignar los teléfonos de emergencia ante accidentes o derrames Nunca pulverizar con un suelo saturado con agua o con vientos moderados o fuertes Calibrar el equipo y preparar las mezclas lejos de pozos o cuerpos de agua Emplear tecnologías para reducir la deriva Nunca aplicar en zonas con vegetación espontánea Limpiar los equipos lejos de pozos o cuerpos de agua Disponer adecuadamente de los envases Música Gracias por ver el video.